No quiero ir hasta allí, me voy a resistir, es mucha la distancia, me quedaré aquí, ven tú hacia mí, comprende que es así. Me puedo cansar y puedo no llegar, tan lejos el final para mí, para no llegar, mejor es no comenzar, es más fácil así. Demasiado lejos para ir andando, demasiado lejos para ir. Andando. No pienso ir hasta aquí, me voy a resistir, es mucha la pandemia, me quedaré aquí, no vengas tú hacia mí, comprende que es así. Nos pueden multar, escupir y contagiar, tan lejos el final para mí. Prefiero pensar que esto pronto acabará, es más fácil así. Demasiado tiempo para estar aislados. 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 Demasiado tiempo para estar aislados.